yo lo entiendo ¿dónde está? yo me estaba mirando es una carrera yo me fui adelante una vez una vez coge yo me fui adelante yo me fui adelante no, mira, mira yo me fui adelante ganémosme los huevos ganémosme los huevos ganémosme los huevos con el vino de mano